Tu santa faz es el cielo de mi alma desterrada, consuelo y paz de mi vida, es tu paso mi Señor. Bendiciones queridos hermanos, los invito a rezar juntos la novena en la santa faz. Cuya celebración litúrgica es instaurada como fiesta universal por el Papa Pío XII el día anterior al miércoles de ceniza, en reparación por los pecados y blasfemias con los que agraviamos el rostro del Señor. Jesucristo nuestro Señor ha concedido gracias enormes a los devotos de su santa faz, enraizada en la vida de la iglesia desde hace mucho tiempo. Y preparándonos para vivir el tiempo penitencial de la cuaresma, dispongamos nuestro corazón en espíritu de reparación. Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con Tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oremos Te adoro, oh Jesús mío, Hijo de Dios vivo y de María Virgen, que por mi amor diste la vida en el ara de la cruz. A Ti me consagro con todo mi corazón, suplicando humildemente, que te dignes imprimir en mi alma la imagen de Tu rostro adorable. Amén. Oh Jesús, no sólo Tu palabra, sino también la expresión de Tu faz, abrazada en amor, nos revelaron en el cenáculo, la vehemencia con que habías ansiado la hora de quedarte con nosotros en la Eucaristía. Enciende en mi corazón vivos anhelos de visitarte y recibirte frecuentemente con la pureza de los ángeles. En este momento presentamos al Señor la gracia que necesitamos recibir. Amén. Rezamos un Padre Nuestro en honor de la Santa Faz. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muéstranos Señor Tu faz y seremos salvos. Oremos. Oh Dios omnipotente y misericordioso, con sede te pedimos que cuantos veneramos la faz de Tu Cristo, desfigurada en la pasión a causa de nuestros pecados, merezcamos contemplarla eternamente en el resplandor de la gloria celestial. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, hemos finalizado el primer día de la novena a la Santa Faz. Quiera Dios nos conceda la gracia que deseamos obtener. El Señor nos bendiga y nos guarde. Nos muestre Su faz y tenga piedad de nosotros. Vuelva a nosotros Su rostro y nos dé Su paz. El Señor te bendiga, hermano. Mi amor descubre el encanto, el encanto de Tus ojos, embellecidos de llanto, el llanto de Tu dolor, Tu dolor y Tu anhelo de salvar los corazones y arrebatarlos al cielo y llenarlos de Tu amor. Y arrebatarlos al cielo y llenarlos de Tu amor.